Ya tengo algo acá preensamblado, acá, ya tiene 45 y este mueble es de 60 por 16 por 16, esa es la medida. ¿Cuál es la ventaja cuando hacemos 45? Que no tenemos nosotros que estar quitándole gruesores de madera de tres cuartos o cosas así. ¿Por qué? Porque como ves 45, entonces lo que necesito yo, en este caso, para este mueble son estas piezas. Necesito dos piezas de 16, que es una para abajo y otra para arriba, y necesito los costados, que son los que van a los lados, ¿verdad? Este, dos de 16 por 16, y el fondo que es de 60 por 16, entonces ya lo tengo acá, este, con el masking té yo, con el té que se le pone a la orilla. Ahora, recomiendo que cuando vayamos a hacer esto, que vayamos a poner junto esto, pongamos una pieza. ¿Por qué? Porque esta pieza nos ayuda a que esté siempre derecho, acá, que esté en línea la parte de enfrente, ¿verdad? Porque en la parte de atrás tenemos el fondo, que es este. Entonces, a continuación, lo que les quiero enseñar, ya que tenemos acá listo esto, lo que les quiero mostrar es cómo darle vuelta para ponerle glue, porque necesitamos ponerle glue, ¿verdad? Y para eso hay que darle vuelta. Entonces, vamos a poner la cámara por acá. Recuerden que yo lo que hago es carpintería, no sé, este, mucho con respecto a lo que, a la gente que acostumbra a hacer video, ¿verdad? Yo, pues, en realidad, mi vida siempre ha sido carpintería, es lo que trabajo, y ahora vamos a proceder a darle vuelta. Lo que vamos a hacer para darle vuelta y ponerle glue, tengo pegado yo, en este caso, los dos costados, la parte de arriba y el fondo. Acá, lo que estaban viendo ahí, la pieza que está ahí, es la otra parte, que es la parte de abajo del mueble. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para darle vuelta, vamos a jalar esta pieza para acá, que salga todo. Y la doblamos, que baje. Ya que está ahí abajo, ya doblamos el costado, ahora vamos a doblar, digo, el fondo ya está doblado, ahora vamos a doblar un costado. Cuando ya tenemos doblado el costado, lo vamos a amarrar con un pedazo de tape, acá abajo. Cuando ya tenemos el tape, que ya está pegado a esa parte de abajo, vamos ahora a hacer la otra parte de arriba. Voy a mover la cámara para allá, ¿verdad? Ya tenemos ahí amarrado esa parte, con el tape. Y ahora vamos a hacer la otra parte de arriba. Disculpen por los errores de cámara, pero como les digo, este, pues, mi trabajo es la carpintería, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle un pedazo de tape aquí, para doblarlo. Ya que lo tenemos ahí, el siguiente paso, ya le puse un pedazo de tape allá, es deslizarlo. Lo vamos a deslizar hacia el piso, para poderle dar vuelta. Recomiendo que, como, si es primera vez que lo hace, que ponga un pedazo de cartón, para que no vaya a dañar la parte de abajo. Porque la parte de abajo también tiene 45 grados, esa parte de ahí. Lo que voy a hacer ahora, es deslizarlo, para ponerlo en el suelo, y poner el tape, cerrar la tapadera de allá, de la parte de arriba, que no va a quedar hacia arriba ahorita. Siempre hay que detener la pieza, para que no se nos vaya a dañar el corte. Bien, ahora que estamos ahí, este está aquí, abierto, y lo vamos a cerrar. Ya no me preocupo por nada, ya está cerrado el mueble. ¿Verdad? Ya que está cerrado, le vamos a dar vuelta. Es el siguiente paso, a darle vuelta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le damos vuelta, hacia cualquier lado que ustedes gusten. Recuerden que ya todo tiene tape. Yo prefiero para este lado. Y luego, lo vamos a apoyar sobre el mueble, para subirlo, sobre la mesa, perdón. Vamos a apoyarlo sobre la mesa, de esta forma. Aquí. Así. Y lo vamos a levantar de abajo, para deslizarlo hacia arriba. Ya que lo tenemos ahí, en esa posición, vamos a pasar ahora a lo siguiente paso. Que el siguiente paso es abrirlo, quitarle los tape que le pusimos al último, de los lados, o costados. Que es este, de acá. Y abrimos esta parte. Llevo la cámara para acá, para abrir el otro costado. Y la parte de atrás. Vamos a quitar este tape. Como está parejo acá, no hay ningún problema que se caiga la pieza esa. Y eso que pego acá, pero se mantiene siempre. ¿Verdad? Ahí está. Ok. Si la mesa está pareja, no hay ningún problema, porque todo va a caer en parejo. Ahora que está ahí, vamos a proceder a ponerle el glue y a cerrarlo. Perdón. El pegamento. Pegamento o cola, como lo llaman en su país. Yo de preferencia uso este, ya que es bastante fuerte.